En Ures Sonora, el fideicomiso Río Sonora, creado como único medio de pago para resarcir los daños ocasionados por el derrame de químicos a los Ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014 gastó más de 184 millones de pesos en la compra de Tinacos y uno de los tres beneficiarios fue la empresa Rotoplast, propiedad de Carlos Rojas Mota, primo hermano de Germán Larrea Mota, dueño de Grupo México, denunciaron los comités de Cuenca del Río. Explicaron que el FRS destinó 184 millones 954 mil pesos a la compra de 3 mil contenedores de agua, mientras la suma entregada directamente a los afectados en su salud a causa de la contaminación por el derrame fue apenas de 7 millones 805 mil pesos. En Ecatepec, México, el gobierno municipal informó que el director de la Policía Municipal, Francisco Díaz González, y 17 elementos policíacos fueron puestos bajo procedimiento administrativo ante la Comisión de Honor y Justicia de esta corporación, luego de que se dieran a conocer los resultados negativos de las evaluaciones de control y confianza realizadas recientemente para determinar su permanencia. El ayuntamiento afirmó que corresponderá a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado determinar la situación del titular de la Policía Municipal, es decir, si lo retira del cargo o no, ya que derivado de los lineamientos del mando único, la dependencia lo tiene comisionado a este municipio. En Cuautitlán, dos elementos de protección civil municipal fueron asesinados a balazos y sus cuerpos encontrados en el interior de la cajuela del vehículo oficial que tripulaban, el cual fue localizado el lunes por la noche en las calles del pueblo de San Francisco Tepojaco. El ayuntamiento confirmó y lamentó a través de su cuenta de Facebook el homicidio de los servidores Antonio Villar Gómez y Miguel Ángel Galván, a quienes identificó como elementos de protección civil municipal.